Esta distribución hipergeométrica es para variables discretas, es cuando yo quiero saber la probabilidad de que cierto evento ocurra X cantidad de veces dentro de un rango. Y se debe utilizar cuando yo tengo una población N con una serie de, pensemoslo así, de objetos. La forma más fácil de entenderla es, imagínense que esto es la producción de un determinado artefacto, de un determinado elemento. Yo fabrico un lote grande de N objetos. Yo sé que dentro de esos N objetos hay un conjunto o un número de objetos defectuosos. Por eso la D de defectuosos le ponemos, pero no tienen que ser necesariamente cosas que fallen. Son objetos que tienen una propiedad dentro de este conjunto y que obviamente no son todos. D es un valor que es menor o igual a N y mayor o igual a cero. Yo de esa población tomo una muestra, tomo un conjunto de objetos que lo voy a llamar N minúscula. Extraigo eso para ver qué probabilidad tengo de encontrar cierta cantidad de objetos defectuosos dentro de ese conjunto que yo extraje. Esta es la muestra extraída. Y lo que me interesa saber es, de esos N objetos, qué probabilidad hay que un número X tenga en ese defecto o esa característica o ese atributo. Obviamente X tiene que ser mayor o igual a cero y menor o igual a N. Todos esos son números enteros. Acá yo podría asimilar esto que estoy diciendo de sacar una muestra y analizar esa muestra o ese conjunto con la posibilidad de ir extrayendo uno por uno los objetos y viendo si son defectuosos o si tienen la característica esa que busco o no, si se da el éxito en mi búsqueda. Pero tengo que tener en cuenta una cosa, que si yo saco un objeto, lo miro, lo dejo afuera, o sea, no lo repongo y saco otro, la probabilidad de obtener un éxito en la segunda extracción, si lo voy sacando de a uno y no lo repongo, varía. Entonces no sería aplicable la distribución binomial porque de un evento a otro, de un suceso a otro, me varía la probabilidad. Entonces no puedo aplicar la distribución binomial. Podría llegar a aplicarla si este N fuese muy, muy, muy grande, digamos, tendiendo infinito y entonces el hecho de que yo saque un objeto o un elemento de esa población, vea lo que pasa, lo deje fuera, o sea, no lo reponga y vuelva a sacar otro, no afecta la probabilidad de éxito en esa segunda y en la tercera y en la cuarta extracción. O sea, en ese caso podría llegar a utilizar la distribución binomial, cuando N es muy, muy grande. Sí la podría utilizar si yo saco un objeto, lo miro, analizo, anoto y lo vuelvo a poner, o sea, si hago una reposición, ahí sí puedo utilizar tranquilamente la distribución binomial. Pero acá lo voy a hacer un poco más rápido, no hay tanto misterio, hay una fórmula a la cual vamos a llegar, que surge del análisis combinatorio. Yo tomo este conjunto, lo saco y analizo. La probabilidad de obtener X casos favorables o con el defecto D en una muestra de tamaño N, donde hay un número D de elementos defectuosos dentro de una población N mayúscula es, vamos a la definición tradicional de probabilidad, la cantidad de casos posibles, favorables para mí, casos de éxito, perdón, sobre la cantidad total de casos posibles. Ahora, cuando yo tome este conjunto, eso va a estar compuesto por X elementos defectuosos. Un número que va a ser mi variable, pensemos la fija, yo le asigno un valor. Yo tengo X elementos defectuosos que van a salir de este conjunto. ¿Cuántos diferentes grupos donde, estoy hablando del grupo, del conjunto, no me importa el orden, no veo un orden para que salgan defectuosos. Si yo tomo tres piezas y hay dos defectuosos, no me importa el orden de cuáles son las defectuosas. A ver, ¿cuántos grupos distintos puedo armar de X elementos tomados de un conjunto de D elementos? Eso no es otra cosa que las combinaciones de X elementos tomados de un conjunto D. Recuerden que las combinaciones, esto era un tema de combinatoria, eran la cantidad de arreglos o grupos que podía armar donde no importa el orden. Bueno, ahí voy a tener las distintas variantes para los elementos que tienen el defecto. Y el resto que no tienen el defecto, ¿cuántos son? Y son los que me quedan acá afuera, N menos X. Y eso yo los tomo del conjunto que no tiene defectos, o sea, de lo que está afuera, porque yo sé que hay exactamente X defectuosos. Entonces, eso sería la combinación de N menos D, perdón, las combinaciones de... Acá volví a meter la pata, discúlpenme, porque en mi nomenclatura esto está mal. Es combinaciones de D elementos defectuosos tomados de AX. Discúlpenme. Esto es el conjunto total y esto es cómo formo los grupos. Y acá sería lo mismo. Yo quiero saber todas las combinaciones de N menos D elementos, que serían los buenos. N menos D sería esto, lo que está afuera de D, afuera, acá. Tomados, no de A, N, sino de esta cantidad, N menos X. Tomados de A, N menos X. Si yo multiplico todas estas posibilidades por todas estas, voy a tener el total de conjuntos donde hay X elementos con el defecto, por así decirlo, dentro de un conjunto de N. ¿Y cuáles son todas las posibilidades que tengo? Bueno, son los N de la población. Otra vez me apuro, discúlpenme. Son todas las combinaciones de N elementos tomados de A, N. Todos los grupos distintos de N elementos, N minúscula de elementos, que puedo tomar o formar tomando elementos de un conjunto de N mayúscula elementos en total. Ustedes pueden decir, bueno, pero yo tengo elementos, supongamos que fabrico lamparitas, ¿sí? Todas las lamparitas son iguales. Bueno, imagínense que si bien son iguales físicamente, ustedes le asignan a cada uno una identificación, cosa que tres lamparitas, un grupo de tres lamparitas, se pueda diferenciar de otro grupo de tres lamparitas. ¿Sí? Esa es la idea un poco de la combinatoria. Si esto no les suena, si esto les suena a chino, tienen que estudiar un poquito de combinatoria, tienen que repasar combinatoria, porque se usa acá. Bueno, esa es la fórmula. Lo voy a escribir como suele aparecer en muchos textos, reemplazando esto, este cálculo de las combinaciones de D elementos tomados de AX, por lo que se llama el número combinatorio. Esto, D, X, esto no es D dividido X, acá no hay una línea. Esto es el número combinatorio D, X. El número combinatorio N menos D, N menos X, y acá abajo el número combinatorio N, N minúscula. Esa es la probabilidad de tener X elementos o X éxitos dentro de un conjunto de N, donde hay D casos exitosos dentro de una población de N. Esta es la fórmula. Esta es la que se pueden aprender, por así decirlo, de memoria. Voy a hacer una aclaración, cómo se calcula este y este. Este se lo dejo a ustedes. El número combinatorio de X era el factorial de D dividido D menos X factorial y dividido X factorial. Lo mismo con N, M. N factorial dividido N mayúscula menos N minúscula factorial y N minúscula factorial. Bueno, insisto, si esto les suena a chino, nunca lo vieron, o cada vez que lo vieron salieron disparando, vuelvan para atrás, tranquilícense y aprendanlo, porque es fundamental.